Para este año, Fortinet busca refrendar su posición en el mercado de seguridad a través de una oferta integral de protección a todos niveles. La visión es entregar arquitecturas completas que sean sencillas de administrar. También busca explotar áreas de servicios administrados con el apoyo de telcos e integradores. Mi misión particularmente es habilitar el famoso Readiness and Enablement, habilitar y desarrollar al par. Esto quiere decir ayudar al par a la que conozca todas estas arquitecturas que hoy en día ya conoce. Hoy conoce perfectamente nuestro core de negocio que es Fortinet. Pero nuestro trabajo ha sido ya de un año atrás, dos años perdón, atrás, darle a conocer las soluciones, las demás soluciones de infraestructura que van a integrar estas arquitecturas de soluciones. ¿A qué me refiero con esto? El programa que tenemos de habilitamiento y desarrollo incluye capacitación comercial donde le vamos a dar a conocer al partner cómo hacer esa integración de arquitecturas con todas las soluciones de cara hacia el usuario final. Y también importante es, esas mismas soluciones que estamos dando a conocer de manera comercial tendrá una traducción y tendrá un apoyo con la parte de ingeniería. ¿A qué me refiero? Que también se va a estar dando capacitación técnica acá a nuestros canales para que conozcan perfectamente bien toda la tecnología que tenemos y puedan ofrecer una solución integral a los usuarios finales. A través de las arquitecturas de seguridad es posible adecuar ofertas atendidas como Bring Your Own Device o Compute en la Nube Cloud. Las principales verticales que busca atender la marca son corporativo, gobierno, telecomunicaciones, así como pequeña y mediana empresa. Actualmente sus mayoristas son Grupo DC, MAPS y Westcon. Estamos buscando canales estratégicos para ir a cuentas estratégicas. Hoy tenemos muchos canales Legacy que estamos apostando que seguimos trabajando con ellos, que salimos desarrollándolos. Y más allá de canales, nuestros principales socios lo que están buscando es trabajar, como lo mencioné, de la mano. Esto tiene que ser un trabajo juntos. El mayorista tiene que agregar valor, el Fortinet tiene que dar a conocer esas arquitecturas, esa visión, y el socio tiene que integrar todo este rompecabezas. Es clave nuestro socio dentro de lo que es el ciclo de venta. También es importante mencionar que estamos ahorita en una fase en la cual estamos haciendo selección de partners y lo que estamos buscando principalmente son tres componentes. Que haya un interés real de trabajar con Fortinet, no nada más comprometerse una cuota, sino hacer un trabajo real de interés. Que tengan las capacidades que cualquier fabricante busca, capacidad comercial, capacidad técnica y financiera, y muy importante también que tengan ya penetración de mercado.